Buenas tardes. Desde la Delegación de Asuntos Sociales quiero informar que se está trabajando desde el principio de esta crisis sanitaria, como no podía ser de otra forma, con toda la intensidad, con toda la ilusión, con todas las ganas, para intentar salir lo antes posible de esta crisis. Quiero recordar que desde servicios sociales se está trabajando desde primera hora al 100% y todos los técnicos, todas las técnicas, las tenéis a vuestra disposición en cada extensión telefónica, a cada uno de ellos, como no puede ser de otra forma. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento público a mi equipo, a mi equipo humano de servicios sociales, al personal de administración, al psicólogo. Al psicólogo con ese servicio de apoyo a la familia afectada por el COVID-19, a las técnicas de igualdad, a las técnicas de dependencia, a inmigración, a la limpiadora y, ¿cómo no?, a una persona que no se me puede tampoco olvidar, aunque no sea de servicios sociales, pero sí del ayuntamiento, al encargado, al encargado del servicio. Es una persona fundamental en esta crisis sanitaria, porque es el encargado de pedir, traer y transportar todo el material necesario para el servicio de ayuda a domicilio y le quería también dar las gracias desde aquí. Y, ¿cómo no?, ¿cómo no?, a mi servicio de ayuda a domicilio. Estoy muy orgullosa de todos vosotros, auxiliares, equipo de coordinación. Se está importando desde el principio con una gran profesionalidad, pero sobre todo con una gran humanidad. No me queda más que daros las gracias, porque soy muy orgullosa de todos vosotros y de todas vosotras. También tengo que dar las gracias al equipo, al grupo de coordinación formado por todos los colectivos de Cáritas, las tres Cáritas de Marchena, todas las hermandades, el Club Roja, todo el voluntariado, que está haciendo un trabajo extraordinario. Quiero hacer también darles las gracias públicamente. La verdad que emociona tanta solidaridad y tanta generosidad a ese grupo de costureras marcheneras que han realizado ya cerca de 25.000 mascarillas. Muchísimas gracias a todas las asociaciones, a los particulares, a los empresarios, cada uno de vosotros, al voluntariado, aportando, colaborando, realizando cualquier cosa que podían hacer. La verdad que, como digo, emociona tantísima generosidad. Muchísimas gracias. También tengo que recordar y agradecer el trabajo que se está realizando desde la residencia de nuestros mayores. A los trabajadores, a los directores, muchísimas gracias por su cuidado, por el cuidado de nuestros mayores y por su protección. Y a los familiares y residentes, paciencia. Un poquito de paciencia. Pronto volveréis a abrazaros. Y ya solo me queda a todos los marcheneros, a todas las marcheneras, a todos los niños y todas las niñas, muchísimas gracias por vuestra responsabilidad. Soy un ejemplo a seguir. Este esfuerzo que estamos realizando entre todos, pronto tendrá su recompensa y obtendremos una sociedad mucho más justa, más libre, más solidaria. Entre todos lo conseguiremos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.